Lo primero que haremos es poner el medio vasito de aceite de oliva en una cazuela, el ajo picado, la guindilla y el laurel. A continuación, añadiremos la cebolla y caliente. Después, añadimos sal, un poco de pimienta, y por último, un poquito de perejil picado. Una vez que ya se ha sofrito un poco la cebolla con el ajito y el perejil, añadimos la cucharada de tomate concentrado y mezclamos bien. Una vez el tomate bien mezclado con la cebolla y el ajo, añadimos la media cucharada de pimentón. Después de haber mezclado bien el pimentón con el resto de ingredientes, añadimos el medio vasito de vino blanco. Una vez que hemos dejado hervir 5 minutos y ha evaporado ya el alcohol, entonces añadimos un litro de agua y dejamos a fuego máximo para que empiece a hervir. En el momento en que la salsa empiece a hervir fuerte, añadimos los pulpos y vamos haciéndolo uno a uno asustándolo. Esto consiste en meter las patas del pulpo dentro del caldo hirviendo y sacamos. Así repetimos la operación 3 veces, hasta meter los 4 pulpos en la olla. Ahora dejamos hervir a fuego medio durante media hora con la olla destapada o medio destapada para que así empiece a consumirse el caldo, siempre controlando que no nos quedemos sin nada. Después de la media hora podemos comprobar que el caldo ya ha consumido bastante con lo cual la salsa habrá espesado y ya lo tendríamos listo, podemos apagar el fuego.